Si te gusta la actividad deportiva no te pierdas estas imágenes. Para la práctica de su deporte favorito o una salida de tiempo libre, no deje de pasar por Maxi Deportes, que cuenta con todo lo necesario para que su actividad sea placentera y a la moda. Para Carlos, conjunto de mitre de remera de microfibra y bermuda con detalles a contratono, que se combinan con modernas zapatillas con cierre de abrojos y práctica mochila. Para Rocío, short de fitness negro con vivos y remera de algodón con manguitas balón, que se acompañan con zapatillas deportivas. Para un rugbyer, nada mejor que este dúo de short de gabardina con bolsillos y calza a contratono, que se complementa con remera de algodón y botines de entrenamiento. Para Rocío, la propuesta de fitness incluye esta calza pescadora de laicra negra y remera de algodón azul Francia. Las zapatillas son modelo running. Nuevamente Carlos, listo para su práctica de fútbol con el equipo completo de camiseta, short, botines de cuero con tapones, canilleras y medias y, por supuesto, la pelota número 5. En el caso de Rocío, la opción se completa con un trío de pantalón deportivo de modal, camperita de mangas cortas con capucha, remera de microfibra escote B, además de zapatillas tiempo libre y la infaltable mochila. La idea es que practique su ejercicio favorito, del resto se encargan estos verdaderos expertos en indumentaria deportiva.